Hola, ¿cómo están? Les habla Ángela Suárez, candidata a la Asamblea Departamental de Norte de Santander. En este momento quiero compartir con ustedes un tema de gran importancia para mí, para ustedes, para todos deberían serlo. Nuestro medio ambiente debemos cuidarlo a tal punto de hacernos responsables de todo lo que sucede, ya sea aquí o ya sea internacionalmente. Y este video decidí como hacerlo porque me impactó muchísimo todo lo que está sucediendo en el mundo entero. Ahorita con los incendios que se vieron allá en el Amazonas, me adueño de eso. Y es que nuestro medio ambiente debemos hacer algo por cuidarlo. Ustedes saben esto que ven acá, esto es una batería desechable. Que hoy en día con toda la tecnología que tenemos realmente, no deberíamos usar esto todavía. Y que esto puede contaminar hasta 3.000 litros de agua. O sea, uno utiliza esto, no sabemos para dónde va, pero lo más seguro es que la basura siempre llega a los ríos. A los ríos, a los mares. Esto puede contaminar 3.000 litros de agua. Y así como esto, muchas cosas más. Así como eso, las bolsas plásticas. Así como todo lo que estamos viendo hoy en día, el consumismo, todo tiene un corto tiempo de caducidad. Las empresas y las fábricas grandes crean y crean productos para nuestras necesidades básicas. Que no hacen más que darnos unas cosas desechables. Algo que podemos consumir en 2, 3 meses ya se acaba y tenemos que volver a comprarlo. Antes los carros duraban más. Un carro antiguo lo chocó, sufría un accidente y no pasaba nada. O sea, no había gran gravedad. Hoy en día hasta los mismos teléfonos se caen y cada vez lo hacen de menos calidad. Nos meten la idea, nos engañan y nos roban nuestros recursos diarios. Porque desde que tú comprabas un teléfono y lo tenías hasta, podía durar 7 años. Hay teléfonos que duraban 7 años. Hoy en día un teléfono puede durar hasta 2 meses y ya se está dañando. O simplemente lo hacen de una calidad tan baja y entre más finitos mejor porque más se caen. O sea, son cosas que realmente me ponen a pensar y les quiero dejar la inquietud. Estamos colaborando, estamos contribuyendo a que nuestro planeta funcione de mejor manera. Vamos a hacer una reflexión de esto porque nuestro medio ambiente nos está necesitando. Les hago el llamado, les hago el llamado a que podamos unirnos todos a mejorar. Esta es Ángela Suárez, candidata a la Asamblea Departamental. Hasta un nuevo programa.